La guerra de Malvinas Hay muchos museos, gracias a Dios en este momento en varias partes del país hay museos Chiquitos así como los que tenemos acá, pero hay museos Faltaría más, ninguna duda, pero lo hay En cada provincia, en cada pueblito se está haciendo algo como esto Como aquí en Sinzacate que les ha abierto las puertas Ninguna duda, estamos muy agradecidos al Intendente por abrirnos las puertas y darnos este hermoso lugar ¿Cuántos son los veteranos que conforman? Más o menos lo que es, Jesús María, Colonia Carolla y todo lo que es el norte para arriba Y debemos estar unos 20, 21 hombres ¿Este edificio va a estar abierto de lunes a viernes? ¿En qué momento? Trataremos de que esté toda la semana, como si los 7 días corridos, por decirlo así Es decir, recién nos estamos iniciando, por lógica, ¿cierto? Pero va a estar abierto al público, todos los que desean venir, van a venir, va a haber charlas Nos vamos a organizar, porque recién es todo nuevo esto Nos vamos a empezar a organizar y bueno, llamaremos a escuelas, invitaremos a escuelas, quiero decir Todo lo que quieran acercarse vendrán acá ¿Van a poder venir y observar los recuerdos de ustedes? Un estilo guía turístico, como se hace en un museo, mostrándole quién fue este hombre, quién usó esto Acá están todos los veteranos del país, de la República Argentina Hay carta de Acosta, hay muchos recuerdos acá para historia